En el Centro Histórico, en la nombrada Plaza del Carmen, como hoy la conocemos, encontramos diversos edificios emblemáticos representativos de la ciudad de San Luis Potosí. Entre ellos, se observa el ahora nombrado Museo del Virreinato, ubicado a un costado de la espléndida Iglesia de la Virgen del Carmen. Este edificio fue creado para un objeto distinto a lo que es ahora. Originalmente, condujo un convento religioso dirigido por la Orden de los Frailes Carmelitas Descalzos, en la época virreinal, conjunto arquitectónico que data del siglo XVIII. Vamos a conocer más de este espacio maravilloso, distinguido como el Museo del Virreinato. Tras la fundación de San Luis Potosí y la pacificación lograda por los franciscanos, se sumaron más órdenes religiosas al pueblo de San Luis Potosí. Entre ellos, vemos a la Orden de los Carmelitas Descalzos, quienes llegaron alrededor del año 1700. La iglesia y el convento del Carmen, yo creo que son uno de los espacios más emblemáticos del centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí. Espacios que además están llenos de historia, llenos de contenido artístico, arquitectónico. Pero para poder entenderlo, necesitamos primero regresarnos. Los Carmelitas se fundan en el siglo XII, después de la segunda cruzada. Y ellos están, es un grupo de gente que camina, que viene en Tierra Santa y se establece en lo que sería propiamente el Monte Carmelo. Algunos eremitas, antiguos eremitas, se habían establecido y habían formado una suerte de estancia de ermitaños, meditar acerca de la santificación, la propia santificación de la persona a través del recurso de la oración. Deciden emular, pues, a el profeta Elías. Terminarán formando lo que sería la orden del Carmen. Inspirados por el profeta Elías, a quienes veneraban, comenzaron una vida ermitaña, solo dedicada a la oración. Y ese fue un hábito que los representaba, así como su forma de vida mediante la caridad. Y es que la orden del Carmen es una orden de clausura. Esto es, que son hombres que van a recluirse en su convento, en su iglesia, que únicamente van a ministrar el sacramento de la confesión, misa, nada más. Y el resto del tiempo estarán encerrados orando y en penitencia. La orden de los carmelitas descalzos fue fundada por Santa Teresa de Jesús, maestra de la vida espiritual en la iglesia. Justamente cuando la santa, una de las santas más importantes del Carmelo, que es Santa Teresa de Ávila, decide reformar y de alguna manera separarse de la orden del Carmen de la Antigua observancia. ¿Por qué? Porque han encontrado Santa Teresa y después San Juan de la Cruz que se han relajado mucho las normas. Y entonces deciden reformular la orden del Carmen y convertirse en los carmelitas descalzos. Es esa orden, la de los descalzos, la que termina llegando a el nuevo mundo. Y para 1584 ya tenemos las primeras incursiones en tierra novohispana por parte de la orden del Carmen, que entre 1585 y 1614 más o menos, se va a estar fundando la mayoría de los conventos y de las iglesias de la orden del Carmen en Nueva España. La llegada de la orden de los carmelitas a la Nueva España se da alrededor del año 1600, pero 100 años más tarde es cuando pisan tierras potosinas. Sabemos que sí tuvieron intención de fundar un convento en San Luis Potosí desde muy temprano, quizás más o menos hacia 1614, que es la fecha que he comentado hace un momento, que es cuando se funda el convento de Querétaro. El tema es que el pueblo no quiso que se fundara un convento de la orden del Carmen por una razón muy sencilla. San Luis Potosí era un real minero y como tal, la minería estaba sujeta a la bonanza o no de lo que se extrajera, de la tierra, del cerro, el mineral que se recuperara. La historia de los carmelitas es fundamental para comprender la llegada y la tardanza para lograr el asentamiento, quien es la quinta y la última orden en llegar a San Luis Potosí. Y finalmente llega en el siglo XVIII la orden de carmelitas descalzos a estos terrenos que ocupan hoy la Plaza del Carmen, la Alameda y una pequeña proporción de lo que hoy es el Museo del Ferrocarril. Debido a lo que profesaban sobre una vida austera y entregándose a la caridad de la gente, tuvieron el apoyo para lograr colocarse en la región. Ellos llegan gracias a que don Nicolás Fernando de Torres hace una donación muy importante, deja en su testamento un legado importantísimo para que los del Carmen puedan fundar un convento e iglesia en San Luis Potosí. Claro, pone una serie de reglas, una serie de condiciones. Nicolás Fernando de Torres y Gertrudis Maldonado Zapata. Nicolás era un hombre sevillano que a la edad de 22 años vino a San Luis Potosí a convertirse en socio de las minas del Cerro de San Pedro. Gertrudis Maldonado, por su parte, era potosina y se casa con Nicolás cerca del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, en la iglesia de San Sebastián. Fernando de Torres, quien era fiel cristiano y católico, antes de fallecer dejó un escrito en el cual pedía que se realizara un convento de la Orden de los Carmelitas Descalzos y se le reconoce oficialmente como fundador del Carmen de San Luis Potosí, el 28 de octubre de 1748. En el año de 1738, llega la avanzada de los Carmelitas a territorio potosino y se hospedan en el Santuario de Guadalupe y así dan pie a realizar los trámites necesarios. Compran casas que se encontraban detrás del convento de San Francisco para poder lograr su fundación. Lo que nosotros vemos hoy en día del convento es solo una parte, una sección de lo que fue aquel espacio arquitectónico. En realidad el atrio del Carmen era un atrio pequeño. Nosotros más o menos debemos de considerar que hacia la zona de la fuente todavía formaba parte de lo que era el convento. Un convento recoleto, un convento en L, en escuadra. Muy parecido a lo que sería el convento de San Francisco que fue abierto por la calle de Galeana. Pues bien, construyen este convento, pero para ello tardan ocho años y la iglesia seguía todavía sin construirse. Cuando logran por fin terminar el convento, utilizan una de las partes bajas del mismo para convertirlo en lo que sería la capilla. Una capilla interior que estaría haciendo las veces del espacio que les hacía falta, pero que ya no había problema porque se contaba con el convento donde vivir. Posterior a ello comienza ya el trabajo nuevamente de la construcción de lo que es la fachada y la iglesia en su conjunto del Carmen. Antes de fundar su iglesia solicitaron un permiso provisional para poder tener oratorios solo para ellos de manera privada. Debido a su forma de vida mediante oración y claustración, tenían un área dedicada a realizar procesiones. Ahora nos encontramos en el claustro del museo. Este patio, construido como les decía en el siglo XVIII, 1749-1760, nos va a mostrar una serie de columnas de forma cuadrada que representaba para los carmelitas un espacio de oración. Cuentan las crónicas de los frailes que en uno de los costados había un altar dedicado a la Virgen del Carmen y que los frailes la tomaban para procesionar dentro del claustro. Este convento era de clausura, lo que quiere decir que una vez que los frailes entraban ya no podían salir. Todos los frailes que habitaron este convento fueron de Europa. Ustedes sabrán que en esa época no se permitía a los frailes indígenas, si es que había, ingresar a los conventos novohispanos. Tenían que ser exclusivamente europeos. El pretexto o la excusa era que eran tiernos en la religión, eran nuevos en la religión. Así que no se les permitía precisamente esto. Al ser un espacio religioso, en el convento encontramos diversos lugares exclusivos para practicar la oración y podemos observar una capilla doméstica en la planta alta del recinto. Esta sala se llamó sala de profundis. Hay muchos investigadores y también hay arquitectos que nos dicen que sí y que no era. Lo que nosotros sabemos es que había dos salas de profundis, una en la planta baja y otra en la planta alta. Alfonso Rosales Martínez, un investigador que habló sobre el Carmen, dice que esta podía haber sido la sala de profundis que conectaba dos espacios fundamentales. La parte trasera del convento que correspondía a la cocina, a los lugares habituales en los que se hacía o gestaba prácticamente todo el material de comida y la sección de la capilla doméstica donde los frailes pues tomaban sus misas privadas. Recuerden que al ser un convento de clausura, este espacio no estaba permitido a la conexión con la sociedad novohispana de afuera. Así que construyeron su propia capilla doméstica y bueno, una de las secciones de la puerta de atrás da a este sitio. Pero, había un pero, cuando eran los días de fiesta, los frailes que deseaban participar de las fiestas máximas del pueblo del Virreinato pues tenían un lugar, vamos a decirle así, exclusivo para poder ver estas escenas. Y esto es verdaderamente maravilloso porque aún se conserva la tribuna original en la que los frailes seguramente pues tomaban asiento para participar de la misa. Vamos a abrir la siguiente puerta y verán ustedes una de las joyas espléndidas de esta temporada. Acompáñenme. Esta es la tribuna, la tribuna del Carmen. Y vamos a poder observar una cosa maravillosa porque vamos a poder encontrar todavía la madera. Por supuesto que le hace falta el proceso de restauración. Arriba de nosotros una concha floral llena precisamente de detalles vegetales, de cantera. Imagínense ustedes la escena. Este espacio era tomado por los priores o el prior del convento y los importantes de la época para poder sentarse y participar en las misas. En el convento se manejó un espacio donde los frailes contaban con un lugar privilegiado para poder tomar misa sin necesidad de salir del convento. En el recinto histórico aún podemos encontrar características pertenecientes a la época virreinal. Por ejemplo, vemos testigos pictóricos que pertenecían a la decoración de las paredes en los pasillos del interior del ex convento. Pero lo que de verdad vale la pena tomar en cuenta es el escudo de la Orden del Carmen, de la Orden Religiosa de Carmelitas Descalzos. Ustedes van a poder observar una estrella al interior de una de las flores que representa el Monte Carmelo, lugar en donde según la crónica apareció la Virgen del Carmen como una pequeña nubecilla en el desierto y le dio la interpretación a los frailes ermitaños de que este era el lugar prácticamente para ellos en donde se fundaría la Orden. En la parte un poco más arriba vamos a encontrar la Cruz de Cristo y otras dos estrellas que con la otra de abajo, la que está dentro de la pequeña flor, pues corresponde a tres estrellas que integran este escudo. Por su parte vamos a encontrar arriba una corona maravillosa que hoy es el logotipo de nuestro museo, y de ahí proviene y que representa justamente la grandeza de esta Orden Religiosa repartida no solamente en México sino en toda Europa y reformada en el siglo XVI por Teresa de Jesús. Al igual que las órdenes religiosas que se antepusieron en la ciudad de San Luis Potosí, la Orden del Carmen también contaba con su propio escudo religioso significativo de ellos. Gracias por ver el video. A lo largo del tiempo el ex convento ha sufrido diversas modificaciones y su estructura se redujo al espacio que conocemos hoy en día. Por supuesto el convento tampoco es lo que fue en su momento, se perdieron muchos de los elementos del claustro bajo y del claustro alto, ya no tenemos información que nos permita reconstruirlo, salvo algunos datos, se derruyeron lo que era la parte en ángulo, en L del convento, pero hay algunos elementos que todavía están ahí que nos hablan de ciertos aspectos o de ciertas áreas que son importantes. En la parte superior se encuentran unos medallones alusivos a los monogramas de Jesús, María y José. Esto nos habla de la posible existencia de una capilla en segundo nivel, una capilla doméstica, una capilla interior para el convento, que es muy importante en términos arquitectónicos porque la otra capilla en segundo nivel que tenemos en San Luis Potosí es la de Aranzasú. Es decir, estamos hablando de espacios domésticos, pero que tienen una cualidad muy interesante que es que se encuentran en un segundo nivel y eso no se encuentra con regularidad en la arquitectura novohispana. Para el caso de San Luis contamos con dos de esos ejemplos, uno que insisto ya nos deja entrever solamente algunas de sus huellas en el hoy Museo del Virreinato de San Luis Potosí. El espacio perteneciente a los Carmelitas abarcaba lo que es actualmente la Alameda Central y el Teatro de la Paz. Debido a la proclamación de las leyes de reforma, el convento fue dividido y sus bienes confiscados en el siglo XIX. Un convento es un espacio que a veces se malinterpreta en diferentes ocasiones porque se consideraría que en ese lugar todas las habitaciones eran celdas. Y en el caso de este convento, este convento tenía cuatro patios, por lo que sabemos. El que ustedes vieron en la parte de abajo, el claustro, corresponde a uno de sus patios. Los otros dos fueron demolidos para la construcción del Teatro de la Paz, que lo tenemos aquí a un lado, y la Escuela Estatal de Música, que se encuentra en la parte de atrás. Nos quedan dos de los conventos, pero uno de esos conventos fue transformado en el siglo XIX por Ignacio Montes de Oca y Obregón, que en un momento más hablaremos de él. Y podremos observar el que nos queda, que es justamente este pasillo. Este espacio, en donde ustedes podrán ver, van a encontrarse con un trampantojo. ¿Qué es un trampantojo? Este pequeño arco que muestra unas pequeñas columnas pintadas. Van a poder observar la idea de lo que los carmelitas tenían. Es decir, en lugar de construir, lo mejor para ellos era pintar. Así que la pintura de este pequeño escenario, pues la idea de la interpretación de tener unos espacios maravillosos al interior, que estaba prohibido, porque la regla de Teresa de Jesús indicaba que no podía ponerse el convento de manera lujosa. El convento, separado de la iglesia, tuvo diversos usos. Entre ellos, ser almacén del gobierno local, cárcel y cuartel. El obispo Ignacio Montes de Oca compró los terrenos del convento, reconstruyó el edificio y lo convirtió en un lugar de esparcimiento para la educación. Y fundó el Colegio de Damas del Sagrado Corazón de Jesús. Nos encontramos ahora en la última sección del Museo del Virreinato. Este espacio que en su momento estuvo pensado para construirse aquí, el centro cultural del Camino Real de Tierra Adentro. Ustedes verán que una puerta tan pequeña como la del museo dio acceso a un lugar enorme. Bueno, pues en el siglo XIX, Ignacio Montes de Oca y Obregón fue designado como obispo de San Luis Potosí. Y durante su época, él decidió la construcción de un convento o una escuela religiosa para niñas que venían precisamente de la alta sociedad potosina. Y fueron educadas por religiosas de Francia, de Estados Unidos, del Perú y de otros países de Europa que vinieron a vivir a este convento. Montes de Oca restauró todo el convento destruido del Carmen y lo destinó a dos objetivos. Por un lado, a educar en el antiguo convento a 50 niñas de la alta sociedad potosina y aquí, donde nos encontramos ahora, a 500 niñas pobres. Todos estos salones que hoy están deshabitados, a excepción de que tienen colecciones de vez en cuando, pues eran usados para las aulas de las niñas por las monjas. Vamos a poder ver la escalera y algunos detalles de la parte de la escalera dedicada justamente a Montes de Oca. En el año 2018, también se dejó aquí una placa muy importante para recordar que este espacio debía de conservarse como lugar específico para el centro real del camino real de tierra adentro. Si ustedes observan la última escena, van a poder ver una cosa maravillosa. El cimbor, el cimborrio o la cúpula del Carmen con la torre. Así que imagínense la escena en el siglo XIX, a las niñas, 500 niñas aquí, habitando, viviendo, jugando, al mismo tiempo las religiosas francesas y de otros países, acogiendo justamente a esta educación en San Luis Potosí. Durante algún tiempo, el recinto formó parte de varias instituciones educativas y tuvo diversas funciones. Hasta que, en el año 2003, con el objetivo de difundir los valores, el arte y la forma de vida de la época virreinal, se reabren las puertas del edificio, pero ahora como Museo del Virreinato. El museo resguarda tres importantes complejos arquitectónicos. Por otro lado, en el año 2021, se han incorporado dos escenarios más. El antiguo Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, del siglo XX, donde anteriormente se encontraban las caballerizas, la cocina, zonas menores del original convento y la capilla doméstica. Con casi 300 años de su construcción, es así como el ex convento de los Carmelitas Descalzos, ahora llamado Museo del Virreinato, forma parte de las herencias coloniales del estado de San Luis Potosí. El antiguo Colegio del Sagrado Corazón de Jesús El antiguo Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, del siglo XX, El antiguo Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, del siglo XX, El antiguo Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, del siglo XX, El antiguo Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, del siglo XX, El antiguo Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, del siglo XX,